Seguimos en todo lo que es Viti, llegó el momento de recibirlos a ellos. Algo habíamos anticipado en el inicio del programa, porque están al lado de nosotros, al lado de Señal U, obviamente son parte de nuestra querida Uncuyo, así que los tenemos a ellos. Profesora y estudiantes de nuestro querido colegio DAD. Muy buenos días, Susana Lavallén, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por invitarnos. No, gracias a vos, me encanta tenerte acá y obviamente que venís acompañado de dos alumnos de tercer año, así que muy buenos días, Guillermina Chirino y Juan Ignacio Oqueranza. ¿Cómo están, chicos? Hola, buen día. ¿Todo lindo? Bueno, me encanta. Te puedo decir Guille y te puedo decir Juan, entonces, quedamos así. ¿Y cómo te dicen, Susana? Profe. Profe. Chicos, sí, profe. Si no, Susi, te podemos decir. Sí, sí, sí. Bien, me encanta. Bueno, chicos, hablemos un poquito de esto que es muy interesante. A esta altura del año que hay mucha controversia entre famosos, no famosos, el tema de las redes sociales, ¿cómo se usan los términos que están muy complicados hoy en día? Sí, yo estaba mirando recién antes de salir al aire que estaban los dos con el celular, sacaban fotos, digo, bueno, nosotras, en otras sin el celo, digo, bueno, mientras los miraba digo, bueno, esto es lo que motivó que hiciéramos el diccionario de redes sociales, porque es algo que ellos tienen todo el tiempo a mano, están todo el tiempo comunicados con las redes sociales, lo tienen tan internalizado que al momento de hacer esta propuesta, bueno, ¿qué tal si hacemos el diccionario con todas las palabras que ustedes usan, con los nombres de aplicaciones, las funciones? Parecía muy fácil porque lo usan todo el tiempo, pero bueno, al momento de definirlos, es complicado. Ahí se empezó a complicar, pero esa fue la motivación, por eso ahora los veía y digo, es esto lo que pasa con los adolescentes. Es la era digital, exactamente. Completamente, porque bueno, uno la conoce, uno la vive y está inmerso en eso, pero ustedes nacieron con eso, ya es como que, es como un brazo, ¿me entiendes? Sí, está integrado a nosotros, digamos. Claro, entonces uno dice, bueno, hay un montón de términos buenos y no tan buenos que se están ocupando en las redes sociales y me gustaría que, bueno, definamos algunos, no sé, ¿por cuál quieren empezar ustedes? Por los que más usamos. Por los que más usamos. A ver, ¿cuáles son? Bueno, por ejemplo, historias de Instagram, son que subís fotos, videos, momentos que estás pasando vos. Sí. A Instagram la aplicación, que duran 24 horas y bueno, la gente puede darle me gusta, comentártelo de forma privada para decirte algo, bueno. Eso, me encanta. Y bueno, las historias se ocupan, hasta todo el mundo creo que ocupa historias hoy en día. Bueno, a poner una frase o ya sea también para etiquetar a alguien, viste que subís una foto con alguien y decís, bueno, es el cumpleaños, no se merece estar en el feed, pero sí en la historia. Claro, claro. Sí, ¿qué otros términos? O si no, abreviamos mucho las aplicaciones, por ejemplo, tipo Instagram, le decimos IG, Insta, así, no sé, mirá la historia que subí a IG. Ah, como para uno empezar a conocer las abreviaturas. Claro, los mejores amigos que son para, son las historias de Instagram, pero para tus amigos nomás, nada más la pueden ver ellos, le decimos MA. Claro, bueno, que en realidad yo lo doy por la canción. Fue un aprendizaje tremendo para mí. Sí. También le decimos MG por mejores. Ah, de una, mejores. Sí. Y ustedes ya hablan así, por ejemplo, todos los estudiantes, o sea, por lo menos en su curso, hablan como todo abreviado, que claro, entra alguien y dice, ¿por qué tantas abreviaciones que estarán hablando tipo código? Porque en la vida cotidiana no nos damos cuenta y abreviamos un montón, porque ya lo tenemos muy integrado a nosotros, es como nuestra forma de hablar. Sí, bueno, me encanta. Pero, ¿cómo surge esta idea, profe, de crear un diccionario? Porque a pesar de que me decís, bueno, estamos en la era digital y todo, ¿por qué ahora y por qué conocer todos estos términos? Son muchas palabras. Sí, mirá, yo te digo como profesora de lengua, cuando yo entro a un curso, lo que quiero pensar, lo primero que tengo que pensar es cómo hago para llamar la atención, para generar curiosidad en los estudiantes. Exacto. Porque si yo vengo con mi programa, mi planificación y mis evaluaciones tradicionales, sí, lo voy a hacer y se trabaja así, pero yo me aburro. Entonces digo, si yo me aburro haciendo eso, ¿qué voy a transmitir en mis estudiantes? Lo mismo. Lo mismo. Tengo en tercer año, los textos que leímos, tanto sean literarios como no literarios, aparecía el tema de las redes sociales. Sí, sí. Leyeron un cuento que es Arroba no Existo, de Marcelo Birmajer. O sea, ya desde el título entran las redes sociales y después distintos textos de opinión que hablaban del lenguaje de los adolescentes también. Ah, mirá. Y ellos tenían después que producir textos hablando, bueno, por ejemplo, qué importancia le dan ellos a la cantidad de seguidores, si es importante para ellos o no tener una red social, qué pasa si no la siguen. A partir de esas propuestas ellos fueron escribiendo distintos textos de opinión. Ah, me encanta. Es decir, que el tema estaba en la clase. Muy presente. Estaba muy presente. Y entre medio que ellos me hablaban y yo muchos términos que escucho, que no sé qué quieren decir o quiero hacer algo. Sí, que nos pasa. Claro, quiero subir una historia y no me sale. Entonces, Juani, ¿cómo hago? Y él directamente le paso el celular y Juani me dice, por acá la profe hace esto. No, lo mira y ya hizo una historia. Sí, sí, sí. A Juani lo llamo y le digo, decime, ¿cómo es esto? ¿Por qué no lo puedo hacer? Y él pregunta. En eso soy su secretario. Es mi secretario. Entonces digo, ¿qué tal si hacemos un diccionario de redes sociales? Ahí fue la propuesta. Así que lo primero que hago es crear un documento colaborativo. Se los paso por la... Por Drive, capaz. Sí, exactamente. Se los comparto y digo, bueno, entren. Yo voy a fijar quién está participando. Es que por ahí el mail no sale. Bueno, ponen entre paréntesis con color el nombre de ustedes. Entonces, ahí ya voy registrando quiénes entran. Obvio. Y ahí empieza después el trabajo, bueno, de qué es lo que corresponde a la consigna que di y qué no. Porque había muchos términos que eran del lenguaje adolescente. Sí. Pero no de redes sociales. Y el de lenguaje adolescente lo habíamos hecho ya hace tres años con otro curso en el DAD. Entonces decían, bueno, sí, esas palabras las usamos, pero no son específicas de las redes sociales. Como arre, ponele. Claro, palabras así. Exacto. Entonces ahí empezamos a borrar. Ah, piensan que no sé, pero ah. Estás, estás ahí. Entonces, está bien. Las usan, pero no corresponde al diccionario que queremos hacer. Así que empezamos a sacar y después a incorporar. Y después fue el tema definir, porque ahí sí que yo era la que tenía que guiar este trabajo y yo no sabía qué querían decir esas palabras. Claro. ¿A quién le creo? Así que, bueno, ahí se empieza a trabajar desde lo que es lengua, la parte oral, respetar la opinión ajena, porque uno de ellos daba su definición y otro la corregía. Pero, bueno, eso había que hacerlo con respeto. Buscar una definición en común también. Claro, poder entre todos armar una definición que para todos esté correcta. Exacto. Exacto. Así que desde la parte oral ahí trabajamos la toma de turnos, que se respetaran e ir corrigiéndose. Yo tratar de entender qué me decían hasta que logramos la definición. La leíamos y ahí veías que sí, 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 es eso. Es por acá. Todos estaban de acuerdo. Y se votaba. Bueno, es muy importante esto porque me parece también muy interesante también empezar todos a entender un mismo lenguaje, tener este diccionario no solo para ustedes o para el DAD, sino, bueno, sacarlo también a los que nos están ahora viendo y escuchando y que digan, bueno, yo no entiendo esta palabra, ahora tenemos dónde buscarla. Y podemos chusmear un poco de qué se trata esto. Ahora, si yo tengo que preguntarles a ustedes, quizás a los tres obviamente, pero bueno, los chicos que están más inmersos en las redes, ¿cuánto tiempo pasan en las redes sociales en el día? ¿Tienen un estigmativo de horas? Sí, yo creo que unas cuatro horas, seguro. ¿Tan poquito? Sí, más o menos por ahí. ¿Al día? Sí, al día. Me sorprendió. Porque bueno, muchos llegan a las 12 horas, 14. Lo que pasa es que no son, claro, es que constantemente uno está, entre y sale, es cuestión de segundos, que entramos, salimos, miramos todo el tiempo. Todo eso se suma y bueno, tenés una cantidad importante. Tenés unas horitas, ahí en sí. Claro. Sí, llevan mucho. Bien, y si hablamos de estas palabras que por ahí no son tan bonitas, que bueno, que también están inversas y también me gusta porque no solo sirven para dar significado, sino también sirven para aprender y no hacerlo en las redes sociales. Como, bueno, gostear este tipo de cosas que está pasando mucho, no solo entre adolescentes, sino entre adultos, entre distintos ámbitos. ¿Podemos definir qué es gostear? Y es cuando cortás una conversación, dejás de hablar de alguien repentinamente, digamos. Bien. ¿Y qué otras palabras así podemos tener como esas y que son un poco más quizás, como, no sé si agresivas, pero... Hate. También. Hate. ¿Qué significa? Que son personas que comentan cosas malas en las redes, que eso también se le dice tirar hate. Ah, ok. Y los haters y todo eso. Y por ejemplo también funar, que es cuando, bueno, un artista famoso hace algo, digamos, indebido, algo cancelable, por así decirle, se le dice, lo funan de decir, no lo vamos a seguir, porque bueno, los ideales capaces que tiene ese artista no son los correctos, por así decirlo. Claro, qué bien. O sea, sería el sinónimo de cancelar. Claro. Funar. Funar. Esa yo no la conocía. No, yo tampoco. Está en el diccionario igual. Sí, sí, por supuesto. Está chequeado. Pero cuando ustedes la dijeron, yo no la conocía. Bueno, la que todos conocemos y el que dice que no, se está haciendo el sota, es stalkear. ¿Quién no ha stalkeado a alguien alguna vez en su vida? Totalmente. ¿Qué es stalkear, chicos? Para el que está escuchando y viendo, ¿qué están diciendo? ¿Revisar un perfil? ¿Revisar un perfil? Eso, meterle a investigación profunda. Claro, buscar dónde ha estado, la familia, todo. Investigar a toda esa persona. Generalmente, entre amigos, ¿viste? Stalkeame a este, por favor. Claro. Y chusmeame lo que hacemos, que me gusta. Incluso lo hacemos hasta en mi materia, a veces hacemos una lectura, nombramos un escritor. Fíjense en las redes sociales, a ver si tiene Instagram. Escríbanle. Yo empiezo así. Fíjense qué publica. A ver, ¿contesta, no contesta? A ver, salkeamos. Sí, qué hermoso. Bueno, está bueno. Es maravilloso poder leer autores que sabemos que están en las redes y me ha pasado de que les hemos escrito y nos han contestado, nos han puesto un me gusta. Entonces, eso también es muy interesante que ellos sepan que pueden acceder también a los autores que están leyendo. Obvio. Y entre esos autores, ¿se acuerdan de alguna lectura que les haya, que hayan destacado? Ustedes, ¿esta me encantó porque decía tal cosa? ¿Hablaba de esta temática que me gustó mucho? ¿O por ahí no nos acuerdan? Y La oscuridad de los colores fue interesante el libro ese. ¿De qué trata? Son un señor, hace un experimento con muchos niños, que le pone nombre de colores y bueno. Como que a cada uno le toma una... ¿La muestra? No, es como, le toma una experiencia de vida, digamos, distinta a cada uno. Por ejemplo, a uno lo hace vivir como un perro. Al otro lo hace tener una vida normal. Al otro lo deja estudiando 24-7. Ah, tremendo. Entonces, es como que después de eso, todos crecen y todos después tienen una vida, después se juntan y bueno, ocurren muchos problemas y bueno. Ah, qué interesante. Sí, bueno. Es interesante, Celia. Martín Blasco, que es el autor también. Los chicos hicieron una bitácora. Es decir, a medida que iban leyendo, completaban un cuadernito, iban poniendo su experiencia de lectura. No era un resumen, sino que sentían... Como un diario íntimo. Exactamente. De a dos, que dice Juani, que sufrió muchísimo con esa foto. Y se prefiere la pelvis y la respuesta, me dijo. Bueno, entonces tenían que leer e ir intercambiándose las bitácoras, la tenían que decorar, así que esa le saqué la foto y la subí a la historia. Ah, qué bien. No me contestó, no me puso me gusta el autor. Ah, qué sé, qué sé. ¿Se lo podemos reclamar por acá? Sí, escúchame, dale. La vamos a volver a subir. No, sí. Pero bueno, eso es lindo, poder trabajar con los chicos y también ir viendo qué pasa por las redes sociales. Probar. Obvio, obvio. Yo cuando les dije el diccionario, y esto no me dejan mentir los chicos, les dije, vamos a hacer un diccionario y lo vamos a publicar, y lo vamos a mandar a las redes del colegio y van a ver que nos van a llamar de algún lado. De algún lado. Obvio que sí. Así que bueno, eso yo siempre les digo que me gusta que el trabajo que se hace en clase atraviese las paredes del aula. Es decir, bueno, hoy estamos acá, pero también la propuesta es si hay alguien que quiere ver el diccionario, puede acceder a la página del DAD, ahí lo va a encontrar, el diccionario de redes sociales, y que sea también de lectura en familia. Obvio. Porque muchas veces los chicos dicen que a los papás no les gustan las palabras que ellos usan. Pero creo que es porque no las entienden mucho. Exacto, y ellos le dan otro significado. Porque no significan nada malo, es nuestra forma de expresar. Claro, pero vos decís, está el Kiari, por ahí dice, el papá o la mamá no tienen mucha idea, dice, ¿qué me está diciendo esto? No sabés decir, bueno o malo, no lo digás, por las dudas. Mola, cuenta virga. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la cuenta para tus amigos? Es una cuenta secundaria que solo te siguen tus amigos y bueno. Ah, mirá, bueno, es que voy a decir, ¿qué está diciendo? La profe no quería poner. La profe no quería poner ese término. Encima lo dice acá, es obvio. No sé la gente que lo pusieron. Pero es que se usa, se escuchan muchos de esos términos. No, no significa nada malo, es dar cuenta de dónde somos nosotros. Sí, pero uno no entiende, entonces cuando la abreviación no suena tan bien y vos decís, ese doble sentido me va a arruinar. Claro. La profe también es el objetivo de hacer el diccionario que, al margen de todo el trabajo que hacemos desde lengua y cómo se justifica la actividad que los chicos han hecho, que lo puedan leer, que lo puedan compartir y también que los padres, entonces, al ver que todos los están usando y qué significa, que no le tengan miedo, que no se enojen o que no los reten, sino que hay que, bueno, acercarse y comprender que ellos también tienen un código como lo hemos tenido nosotros. En ese día, por supuesto. Creo que es de generaciones. Los códigos van a existir siempre de acuerdo a la época. Ahora, me gustaría relacionar mucho este diccionario de redes sociales, bueno, lo que está pasando en esta era digital, también con el tema del juego en línea hoy, que es tan importante que se está viendo mucho esto de la ludopatía, que se mezcla con el ciberbullying y esto y lo otro, y están pasando un montón de cosas que nosotros decimos, bueno, ¿en qué momento se nos fue las manos? Y sabemos que ustedes, desde el DAT, también concientizan muchísimo sobre el ciberludopatía. ¿Cómo manejan el tema de las redes sociales y decir, bueno, por las apuestas no me tengo que meter, en estas páginas tengo que tener cuidado? Bueno, en la escuela siempre, no sé a ustedes chicos o a qué años les dan, pero siempre se dan charlas para concientizar acerca de estos temas. Y yo que soy profesora de lengua y literatura, lo que traemos también son textos de opinión para justamente ir trabajando ese tema y otros que aparecen que tienen que ver con la edad de los chicos para ir generando conciencia. Por ejemplo, el año pasado trabajamos mucho con lo que es el cuidado del patrimonio cultural mendocino, entonces, bueno, hubo un acuerdo y trabajamos mucho con eso. Y después van surgiendo, depende de lo que observamos que sucede o noticias, que aparecen temas que, bueno, decimos, esto es importante trabajarlo y uno busca textos para analizar y después, bueno, generar un debate y que ellos puedan producir también sus textos. Obvio, obvio. ¿Y ustedes chicos qué piensan de todo esto que está pasando? Que lo ven, me imagino, entre amigos, compañeros, quizás entre otros cursos conocidos, familiares. Y por suerte hay concientización sobre ese tema, propagandas mucho y, bueno, está hablado y, bueno, obviamente no es recomendable para nada. Claro, es importantísimo eso, así que me encanta también poder verlo entre adolescentes, que es muy importante porque aparte de crear un diccionario con palabras de redes sociales, es lo que hoy está pasando, es un mundo digital, así que que ustedes estén inmersos, que estén conscientes, que se interesen por esto y mejorar, es un montón. ¿Ya estamos garantizados o no? Sí, bueno, siempre hay que trabajar. Ayer justamente hablábamos en clase de todos los textos que tienen una trama argumentativa y hablábamos de la propaganda, entonces digo, bueno, ¿qué ven? Le digo, si vas a tomar, ¿qué pasa? ¿No hay que manejar? Entonces, sí, bueno, si vas en el auto, el cinturón de seguridad. Y, bueno, parecía gracioso, como lo decíamos, pero siempre hay que tenerlo presente. Es real, existe. Exacto. Exacto. Así que, bueno, chicos, no me queda más que felicitarlos. Bueno, muchas gracias. A ustedes, no solo por este proyecto, sino por todo lo que vienen trabajando en el año, ya se termina el año, pero bueno, la profe ha hecho un gran trabajo y ustedes también han sabido responder, no solo a ustedes, les podemos mandar un saludo a todo el curso, obvio. Sí, a todo el tercero de ellos. Lo saludamos. Sí, porque deben estar viendo y escuchando. Fue todo un tema, tener que elegir quién venía acá, había muchos que querían venir. Había pelea. Un poco y un poco. Barro, fue barro. ¿De Juan y el favorito? Sí, ahí sí, ahí dije, voy a hacer gancho, a Juan y lo voy a llevar, porque fue el que desde un principio me dije, yo le dije, si llegamos, a vos te llevo. Y sí, ha trabajado mucho. Bueno, Juan y no entra en sorteo, le tengo que cumplir la promesa. Y sí, después hicimos el sorteo. Bueno, son invitados cuando quieran, nos encantan estos proyectos, sobre todo de nuestro colegio de la Uncuyo. Para eso estamos acá, para escucharlos, para dar voz y para abrir a la gente que está viendo y escuchando del otro lado qué es lo que está pasando en nuestros colegios. Así que felicitaciones, profe, por tan grande trabajo. Te agradezco mucho y bueno, y recordar entonces para que quiera ver el diccionario pueden entrar a la página del DAD, poner diccionario de redes sociales y ahí van a poder acceder al documento para aprender palabras y conversar con sus hijos. Arroba DRS se llama. Eso, me encantó. Arroba DRS, sí. Buenísimo, chicos. No sé si antes de cerrar quieren enviarle un saludito a alguien más. Pueden hacerlo a la 1 o a la 3. A todo nuestro curso. Bien, perfecto. Que están escuchando. Y a la presa también. Queridísima. Eso, bueno, corazones para todos. A la familia, es verdad. A la familia. Eso, obvio. Sí, porque hay que enviarle a todos. Bueno, es Susana Lavallen, profesora del DAD, junto a Guillermina Chirino y Juan Ignacio Oqueranza, los alumnos de tercer año del colegio DAD, han pasado por todo lo que es BIT. Nosotros continuamos con el programa y en un ratito más volvemos con más información. Quedate del otro lado.